Mi amoooor Yo sé bien que andas Cántale hombre, cántale Cántale Ay, se va a toque No era puto yo Eh Eres puto Cántale pues Cántale loco Es la gente de la paz señores La gente de la paz Salúdame pues, salúdame Salúdame pues Como Salúdame Como me das mi amoooor La madre cuando me pegaba la pincha batería en esa no Mi amoooo Y yo tuuuu Olvone Otra eh Yo escuchaba la canción a ti Así te gustó o no Me encanta Salúdame pues Al agua ¿Cómo? ¿Estaba con salud? Ya, sí, no es. Ah, pues ya, ya, ya.